Amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, bueno, continuando con este mes del Día del Niño, vamos a ver a una figura que, pues, si alguien me puede ayudar, porque yo no identifico. Se trata de una figura de los setentas de Hugo, Paco y Luis, los sobrinos del Pato Donald. Con certeza, pues, no sé de quién se trata, porque yo los he visto con camisas roja, verde y azul. Pero en esta ocasión, pues, se trata de una figura en color rosa. Bien, esta figura, pues, su origen la tiene en los años setentas, por ahí de 1972, 1973. Y se trata de un juguete fabricado por Ensueño. Aquí en la parte del cuello, vamos a tratar de ver si se alcanza a distinguir. Ahí viene la leyenda Ensueño. Y en el pie, también viene aquí en esta parte, la leyenda Ensueño. Ensueño fue una empresa mexicana que fabricó varias cosas, bajo licencia. Ensueña desaparece en los noventas, porque la empresa Taico la adquiere. Y es cuando empiezan a distribuirse aquí en México con mayor fuerza la serie Dino Riders, que algunos de ustedes recordarán. En ese juguete, pues, era un preescolar. Miren, ahí va el sonido. Que esto, creo que a todos los que nos encanta, y... Y, pues, aquí está el efecto de donde sale el sonido. ¿Ok? A lo mejor cuando éramos niños nos encantaba. Después, cuando fuimos un poco más grande, este, este sonido nos irritaba. Pero, pues, ahorita que ya tenemos más de cuatro décadas, pues, se nos hace hasta divertido recordar y... Y ahí está el patito. Bien, era un juguete pintado a mano. Bueno, pueden ver los ojos. Ahí está. Los ojos. Aquí tenemos la gorra. Todo pintado a mano. El... El suéter. Rosa. Este, les digo, esto impide identificar, pues, qué personaje es. Si es Hugo, Paco y Luis. Porque nunca he visto... O bueno, si alguien me puede decir que lo haya visto, saber quién ha llegado a usar de esos tres personajes suéteres rosa, se los agradecería mucho. Y... La pintura de las patas. ¿Ok? Se fijan, pues, era un juguete. En ningún lugar dice Walt Disney o Disney. Este, entonces, pues, asumo que en su momento, pues, no era un producto licenciado. O todavía no llegamos a la época de... Del Marquedish que tenemos ahorita, que todo está licenciado. Y, pues, a lo mejor a algo, este... Que llegaron a ser tipo bootleg. No se le podría denominar bootleg a esto, pero bueno. Está bonito. Mueve la cabeza, miren. La cabeza es muy suave. El resto del cuerpo es muy rígido. Les voy a decir cuál es el truco de este pato. Este pato, cuando lo restauré, me di cuenta que aquí abajo, en el cuello, tiene un pequeño como diafragma. Tiene una sección de plástico con una rayita. Entonces, comprime tanto el aire que sale con presión. Y eso es lo que le hace suena. Si fijan, acá le presiono y, pues, no suena. Pero acá, miren. Es un super pato. Bien. Entonces, aquí tenemos un juguete para los niños que vivieron hace... Que fuimos hace ya décadas. Pues, quien no haya tenido esto se va a acordar. Son juguetes muy, muy simpáticos y, bueno, de buen plástico porque ya 40 años y aquí lo tenemos. Ya 45, ya. 45 tiene este patito. Es más viejo que yo. Pero, bueno, aquí tenemos al patito. Si saben, quien usa el suete rosa o opaco Luis, pues, pónganme en los comentarios, en mi correo, para modificar la descripción del video. Y así hacer más nutrido este acervo del juguete. Amigos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y nos vemos aquí muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!